En el último pleno del mes de diciembre, Iniciativa por Cataluña Verde, Esquerra Unida y Alternativa, habíamos presentado una moción aprobada por unanimidad. Esta moción era en referencia a unos huertos urbanos que ya hace mucho tiempo que queríamos que se pudieran producir, se pudieran ejecutar, y ha sido una moción que también ha estado trabajada con la Asamblea de Indignados de San Andrés de la Barca. En esta moción lo que pretendemos, o lo que se pretendía, era que se pudieran hacer unos 10 huertos de aproximadamente 50 metros cuadrados cada uno, de manera que durante todo este año se pudieran acondicionar los terrenos, se pudieran dar las concesiones hacia las personas que lo solicitaran. La moción fue aprobada por unanimidad, con lo cual solamente nos queda en este caso pasar a las bases de ejecución, que posiblemente para este mes de enero ya se presentarán. En estas bases lo que se van a contemplar evidentemente es que serán unos huertos ecológicos, unos huertos que deberán estar trabajados o regados con un sistema de goteo, no con agua corriente sin miramientos, y en todo caso lo que se pretende es que la gente que quiera participar podrá optar a uno de estos 10 huertos. Están destinados, sobre todo, a gente mayor, un porcentaje a gente joven, otro porcentaje irán destinados a gente que tenga una disminución, y otro porcentaje irá destinado a personas que estén en un periodo de larga duración de desempleo. Por lo tanto, creemos que vale la pena trabajarlo. El hecho de que se haya aprobado por unanimidad es importante, porque de esa manera, a final de año, tal como se presenta este expediente, donde tendrán que haber las publicaciones, a final de año posiblemente ya habrán nuevas adjudicatorias. Serán unos huertos creados bajo una comunidad, que tendrán que crear para que, de esta manera, el interlocutor entre el ayuntamiento y los cesionarios sea más ágil. También habrá que tener en cuenta que estos huertos no tendrán que pagar nada al ayuntamiento, y, en todo caso, al ayuntamiento simplemente se le compromete a poder ponerles el acceso del agua, a poner una caseta para poder guardar las herramientas y el vallado. A la vez, hemos escogido el sector este del sector 10, 11 y 12 del polígono industrial, porque estamos muy cerca de los pozos de agua, de la cubeta de San Andréu, y nuestras ganas serían, en todo caso, que el agua que se usara para el riego fuera de los pozos de la cubeta de San Andréu y no de agua potable. Por lo que la plantación de lo que se pueda dar en estos huertos será una garantía, será además la garantía para que estos productos que salgan tampoco se puedan vender, sino que solamente sean para el consumo de las personas que lo han trabajado. Gracias por ver el video.